Tutorial de cómo hacer fibra de carbono en car parking, comencemos. Primero que nada tener un auto. Segundo paso pulsamos a este cuadrito y lo pintamos en negro y luego tapar el capo del vinilo negro. Tercer paso, pulsar a los textos y buscar en tu teclado estas líneas y lo pondré en los comentarios así solo copian y pega. Cuarto paso, poner estas líneas en todo el capo al mismo tamaño. Quinto paso, volvemos a pulsar a este cuadrito y volverlo a pintar de negro y esparcerlo por todo el capo y de último, vamos a transparencia y le tanteamos para que sea.